Un 11 de octubre en la historia de la guerra del Chaco por Luis Agüero Wagner. El 11 de octubre de 1932. El comando paraguayo dispone que un batallón de zapadores construya un camino desde el Fortín Boquerón a la retaguardia del Fortín Arce, intersectando el camino de Arce Yucra. Con alta moral debido a los últimos acontecimientos, ese mismo día el ejército paraguayo ocupa los Fortines, Lara y Castillo. También en la misma fecha la prensa de Buenos Aires publica detalles sobre los últimos días de la obstinada defensa boliviana de Boquerón. Una vez recuperado Boquerón, se tardó bastante en continuar el avance, ya que sabía que un traspié sería difícil de sobrellevar y su logística no podía avanzar al ritmo de las tropas. Finalmente el ejército paraguayo se lanzó a la conquista de los Fortines que se encontraban más próximos. El plan inicial era sencillo, cada división debía continuar en su zona de acción. La primera división a órdenes de Fernández atacaría hacia el noreste para conquistar el Fortín Ramírez y desde allí torcer hacia el sur para continuar su avance en dirección de los Fortines Lara y Castillo. La segunda división de Núñez avanzaría al sudoeste sobre el camino al Fortín Yucra, tratando de intersectar los caminos de repliegue en dirección al Fortinarce. A este avance se sumó la recientemente creada Cuarta División que actuaría como reserva general del primer cuerpo. El avance coordinado paraguayo provocó el desvande de los efectivos bolivianos, muchos de ellos recién llegados a la zona de combate, luego de un argo viaje a pie por el desierto chaqueño. El diario Crítica califica entonces a la ofensiva de Paraguay como incontenible, vaticinando que no se detendrá hasta la victoria final. Gracias.